Antes de iniciar, les recordamos que en caso de evacuación, el punto de reunión es el jardín en la parte frontal del instituto. Les solicitamos apagar sus celulares o ponernos en modo silencio por respeto a quienes nos acompañan esta tarde. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida a la charla Genocidio, Necropolítica y Colonialismo Sionista, en el marco de las charlas Frontera, Xenofobia y Racismo. Esta tarde tenemos como invitados a Fernando David Márquez Duarte, de la Universidad de California en Riverside, y a Adel Mohamed, activista palestino-mexicano, a quienes damos la bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. Fernando David Márquez Duarte es académico y activista marxista de Colonial de Mexicali, Baja California. Es candidata a doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos, con beca Fulbright, García Robles y D.N. Fellowship. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la UABC y maestría en Desarrollo Regional con beca CONACYT por el COLEP. Ha publicado artículos académicos en español e inglés en diferentes países. Tiene más de seis años de experiencia como docente. Adel Mohamed, activista palestino-mexicano, en contra del colonialismo y opresión del pueblo palestino, es egresado de Ingeniería Industrial de CETIS Universidad con una doble licenciatura en Business Management por City University en Washington, Estados Unidos. Y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a nuestros invitados. Uno, dos… Muchas gracias por la introducción. Antes de comenzar, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí el día de hoy. Y también para comenzar, quiero saludarlos con el saludo de mi pueblo. Salam Walaikum. Que significa, la paz sea con ustedes. Mi nombre es Adel Mohamed, soy mexicano, orgulloso mexicano y orgulloso palestino. Soy palestino por mi padre y mexicano por mi madre. Pero antes de comentarles más a detalle de quién soy o cómo mi padre llegó a las Américas y todo el trasfondo, ocupo contarles una pequeña historia. Una historia sobre Palestina. El día de hoy, Palestina está dividido en dos regiones. En la franja de Gaza, que está a un lado de Egipto y el mar Mediterráneo, y Cisjordania, que está a un lado de Jordania. Para que tengamos una idea de lo que mide la franja de Gaza, son 360 kilómetros cuadrados. 33 veces el tamaño de Mexicali, más pequeño. En una área de 40 kilómetros por 6 kilómetros. Para que se den una mejor idea, 6 kilómetros vendrían siendo de la frontera de la frontera al monumento de Lázaro Cárdenas. 6 kilómetros. Gaza es tan denso que hoy en día posee 2.5 millones de habitantes. En donde el 50% son menores de 16 años. El 80% de la población en Gaza vive en pobreza. Vive en pobreza. Y para darse otra mejor idea, desde el 2007, Gaza ha estado bajo un bloqueo por Israel, en el cual Israel controla absolutamente todo lo que entra y todo lo que sale. No hay importaciones, exportaciones, ni visitas sin la autorización de Israel. Ahora se ha escuchado mucho sobre lo que pasa en Gaza, en especial después de lo que ocurrió el 7 de octubre. Se dice que jamás entró a Israel y secuestró y asesinó a muchas personas. Y en respuesta, Israel empezó a bombardear lo que es la franja de Gaza. Por 50 días consecutivos, Israel estuvo bombardeando lo que es Palestina. Bomba tras bomba, noche tras noche, día tras día. En donde se estima que al día de hoy han muerto más de 16 mil personas. Entre ellas, 8 mil son niños. No sé si han visto las imágenes, pero son niños en los cuales pierden extremidades, pierden su cabeza, el cráneo partido. Es inimaginable la cantidad de 16 mil personas. Y a base de eso, bueno, encima de eso, desde el día 1, Israel bloqueó lo que es el suministro de agua, electricidad, combustible y alimentos. Para que se den una idea, en el 2015, la ONU dijo, para el 2020, Gaza va a ser inhabitable, por las condiciones en las que Gaza se encuentra. Ya estamos en el 2023, y la gente de Gaza ahí sigue, batallando. Ok, bombeo bombas tras bombas en las que Israel no discrimina. Ha destruido casas, escuelas, mezquitas, hospitales, edificios, comercios, con la excusa de que jamás usa esas áreas como bases militares. De hecho, hoy en las noticias salió que ocupaban, que ya habían visto, ¿no?, que Israel pidió que todo el norte de Gaza se fuera al sur. Volviendo a la ONU, la ONU dijo, es imposible mover 1.7 millones de habitantes a una región donde ya hay 1.5 millones de habitantes. Pero aún así, Israel siguió bombardeando. La gente empezó a huir, bombardearon las rutas de evacuación. Además, ha utilizado lo que es el fósforo blanco, que es un químico que al hacer contacto con la piel, infunde quemaduras horribles que llegan hasta los huesos. Y si tienes la suerte de sobrevivir, es posible que en los días siguientes fallezcas, debido a que te causará daños en los pulmones, en los riñones, en el hígado y en el corazón. Y nuevamente, esa arma no discrimina, ni animales, ni niños, ni ancianos, ni mujeres. Muchos dicen que la guerra es contra Gaza. Pero, ¿qué tal de Cisjordania? Desde antes del 7 de octubre, Israel ha infundido terror hacia los palestinos en Cisjordania. Simplemente, en el 2023, Israel desalojó a más de mil palestinos de sus hogares, quitándoles aproximadamente 500 casas. Eso solo en el 2023. En el 2022, desalojó a más palestinos y se apoderó de 800 hogares. En el 2021, fueron aproximadas 700 casas palestinas. Y así ha sido año, tras año, tras año, hasta llegar a 1948. Antes de que jamás existiera. Jamás, únicamente ha existido desde 1987. Ahora sí, volviendo un poco al tema de mi familia. Mi padre nació en 1940. Cuando mi padre nació, llegaban barcos de Europa, llena de gente pidiendo asilo. Ponían cartas, lonas, que decían, los judíos, no, perdón, los nazis, los nazis nos quitaron nuestras familias, ustedes, ustedes no nos quiten nuestras esperanzas. Llegaron más, y llegaron más. Antes de que empezaran, los judíos representaban el 6% de la población palestina. Cuando mi padre tenía 48 años, perdón, tenía 8 años, en 1948, la población judía ya era el 33% de la población total. Mi padre recuerda muy bien que llegaba gente, llegaba gente, lo cual no es ningún problema. Era gente que ocupaba cuidado y ayuda humanitaria. El problema empezó en 1948, cuando los judíos, sionistas, colonos europeos, hicieron un plan, llamado el Plan Dalet. en donde especifican muy claro los pasos a seguir para conquistar lo que es Palestina. Y desde ahí surgió lo que hoy en día llamamos la Nakba. Y las masacres más conocidos en Palestina, que son lo de Tantura, Dier Yassin. En donde los sionistas o los colonos europeos llegaron a las aldeas palestinas en la madrugada y empezaron a masacrar a los residentes de esas aldeas. En donde se cuentan testimonios hoy en día, gente que aún sigue en vida, hasta soldados platicaron lo que han hecho, lo que hicieron. Cuentan historias en el que llegaban con un panadero, obligaban al padre a decirle mete a tu niño al horno. El padre se negaba, arrojan al niño al horno, el padre ve cómo muere su hijo y al final mataban al padre. Así como es historia, hay cientas más. Al fin de este de ese año las fuerzas colonas expulsaron a más de 800 mil habitantes de Palestina, masacraron un aproximado de 15 mil palestinos y destruyeron 500 aldeas para luego formar el Estado de Israel bajo los cimientos de los que una vez eran palestinos. Eso fue únicamente en el 1948. Luego mi padre se casó en Palestina, tuvo cinco hijos, la economía estaba destruida. Uno no podía darse abasto con lo que había en Palestina, así que era muy normal que la gente emigrara para trabajar. Muchos iban a Kuwait, a Irak, Arabia Saudita. En el caso de mi padre, cuando tenía 30 años, en 1970, él fue a Kuwait. Él trabajaba y mandaba el dinero a Palestina. Así duró unos años. Luego se le dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Tomó la oferta y estuvo trabajando. y unos años después, cuando quiso volver a lo que es Palestina, Israel lo tomó a un lado, le quitó su pasaporte, lo cortaron a la mitad y de un día para otro perdió su nacionalidad. Y así como mi padre, hay seis millones más de palestinos que se les niega el regreso a lo que es Palestina. Y alejándome un poco de mi familia, quiero contarles algo de Cisjordania que omití al principio. La técnica que utiliza Israel es quitar viviendas palestinas para luego construir viviendas para los israelitas. Hoy en día se estima que hay más de medio millón de israelitas viviendo ilegalmente en lo que es Palestina. Tú los ves y sus casas son hermosas, fraccionamientos gigantes. Se estima que la comparación del uso del agua es de uno a ocho. Los israelitas utilizan ocho veces más agua que los palestinos, ya que Israel les controla el suministro de agua, electricidad y volvemos a lo mismo, importaciones, exportaciones. cuando Israel hace sus asentamientos construyen una barda alrededor de ellos. Hoy en día tienen una barda que mide 700 kilómetros lineales en donde esas líneas dividen comunidades palestinas y hacen que a un palestino se le sea prácticamente imposible moverse del punto A al punto B porque en esos puntos ponen puntos de control. cuando Israel quiere cierra las fronteras y los palestinos se quedan sin movilidad. En base a eso no les deja construir carreteras, no les deja renovar sus casas, ocupan permisos especiales, permisos que son muy difíciles de conseguir. Y sí, hay un millón y medio de palestinos viviendo en Israel pero viven como ciudadanos de segunda clase en los cuales nomás cometen un error y los arrojan a lo que es Cisjordania. Ahora mencionando eso y volviendo a mi padre, de un día para otro él perdió su ciudadanía. Yo al ser hijo de palestino por derecho debería de corresponderme a la ciudadanía como cualquier otro mexicano que nace en Estados Unidos sigue siendo mexicano nace en China sigue siendo mexicano pero en el caso de los palestinos es lo contrario en la otra mano si uno es judío solo hay una condición para poder entrar a Israel hay que ser laico o seguir la Torah y como si nada te dan la ciudadanía y te dan la facilidad de comprar una casa en lo que es Israel y ha sido una constante opresión hacia los palestinos y cada vez tratan de deshumanizarla de denigrarlos más cada vez utilizan los medios para verlos como los como los malos y los israelitas como los buenos pero esto no es un conflicto que empezó el 7 de octubre es un conflicto que ya lleva más de 75 años así como dijo Martin Luther King Jr. una vez ocupamos líderes que no estén interesados en el poder y en la fama ocupamos líderes que quieran justicia y humanidad pasó el micrófono a Fernando bueno bueno gracias Adel por compartir toda la información y la perspectiva y tu experiencia de vida y de tu familia que nos compartes y creo que es muy valioso porque podemos hablar de lo que pasa en Palestina pero nunca va a ser lo mismo que tener familia sufriendo la opresión en mi caso yo voy a pues dar un poquito de una perspectiva más desde desde algunos enfoques con los que se puede entender el conflicto y también poner algunas imágenes y algunas cifras de aspectos que Adel ya mencionó pero antes de empezar con eso quisiera también hacer enfatizar que desde principios de octubre que se intensificó este conflicto que no es una guerra como lo ponen los medios es un genocidio hay que decir las cosas como son un genocidio perpetuado por un estado fascista y sionista que es el estado de israel y este genocidio no es solo contra gas están haciendo ver como si a cisjordania no les hacen nada no o sea en cisjordania que es donde es la familia de Adel y que yo tengo un buen amigo moaz se llama han matado en estas semanas también más de 200 personas han asesinado las fuerzas sionistas de israel han destruido han dejado sin hogar a más de mil personas en solo en cisjordania y han metido a la cárcel sin violando el debido proceso sin ningún cargo a niños mujeres y hombres a cientos eso además de los más de 15 mil asesinados civiles palestinos de Gaza eso además de los 1.5 millones de personas que les han desplazado de Gaza les han destruido sus hogares y los han dejado sin hogar los han dejado en la calle y eso además de las decenas de miles de heridos y desaparecidos en Gaza entonces hay que entender esto que también es un genocidio contra el pueblo palestino en su totalidad y lamentablemente también actualmente es un genocidio contra el pueblo palestino fuera de palestina no sé si supieron hace cuatro días más o menos en eeuu tres jóvenes palestino estadounidenses traían el que fillé que es el que está usando adel y le dispararon por traer el que fillé y están en terapia intensiva los tres no sabemos si van a sobrevivir o no y pues obviamente fue un güey blanco gringo entonces este es un genocidio y una situación de violencia horrible contra los palestinos alrededor del mundo bueno entonces dando ese preámbulo ahora sí un poco de enfoques con los que yo trato de analizar o tratar de explicar esta situación de genocidio sobre todo para las personas que están aquí que me imagino algunos han de estar estudiando su posgrado o son profesores claro que hay muchos enfoques para entenderlo y sin dejar de vista que díganle como se le digan es un genocidio eso es lo importante no dejar de no perder de vista eso pues hay procesos ahí de necropolítico obviamente como dice el académico de colonial keniano Achille Mbembe este enfoque de necropolítica que él fue un pionero de estos enfoques justamente se refiere a cómo las élites acumulan poder y obviamente ganancias económicas sirviéndose de un proceso de jerarquización de los diferentes seres humanos y poniéndole literalmente un precio a la vida de las personas haciendo cálculos de riesgo y diciendo si tengo que aquí a quitar a 100 personas hago el cálculo eso pues ellos tienen sus variables de manera súper nefasta los cuanties siempre tienen esa forma muchos cuanties tienen esa forma de simplificar la realidad hasta abstraer y ponerle un precio a una persona y dicen bueno me va a costar tanto pero voy a obtener esto de beneficio entonces vale la pena y es como manejan a las poblaciones y en no sé si han leído Archil en Bembe y si no se lo recomiendo ampliamente en su libro y en su artículo sobre necropolítica que está en español inglés portugués francés está en varios idiomas es accesible si quieren al final pueden pedir mi datos y se los puedo mandar él usa el caso de Palestina para explicar la necropolítica y como también como dice Adel todo el proceso de genocidio ahora más intenso pero que por decenas de años ha sido poco a poco por medio de quitarles el agua por medio de quitarles sus tierras por medio de bloquearles la entrada de ayuda humanitaria que lamentablemente toda la ayuda humanitaria que entra a Palestina tiene que pasar por los chequeos de Israel es poco a poco como los están matando y solo estaban antes de esto que literal los están matando diario antes solo permitían que entrara los mínimos recursos para que sobrevivieran pero en estado de vida paupérrimo ahora ya o sea ya su sociopatía llegó a un nivel de que literal los están matando pero antes no era una vida perfecta o sea los estaban matando pues ni tan poco a poco también acumulación por despojo hay aquí autores que hablan de este enfoque teórico que es literalmente cuando se llega a un punto en la sociedad actual en que ya no hay tantos espacios libres o vírgenes entre comillas para seguir acumulando recursos las élites lo que hacen es despojar a grupos marginados y oprimidos normalmente para seguir acumulando cuando ya no tienes más que apropiarte que no hay nada entonces le quitas otras personas y es lo que hacen estados sionistas estados fascistas como el estados sionista israel lo que hace eeuu y lo que hacen las empresas transnacionales y no solo con palestina lo hacen con comunidades indígenas aquí en méxico y alrededor del mundo lo que hacen con esta disposición es acumular ganancias y esto también lo analiza un autor que es académico indígena mixteco del colegio de San Luis se lo recomiendo seguirlo y leerlo a Francisco López Bárcenas que él en un capítulo del libro 2012 usa el ejemplo de ciertas comunidades indígenas y él dice critica los megaproyectos que es una forma de acumulación por despojo también tenemos ya que pasó a mejor vida lamentablemente Aníbal Quijano hace algunos años su enfoque de colonialidad del poder y en general la matriz colonial de opresiones que él fue uno de los pioneros y que luego autoras como Catherine Walsh ha elaborado para agregar elementos como la colonialidad de la madre naturaleza y literalmente esto habla de cómo se jerarquiza desde la invasión colonial de los imperios no acá que los imperios España Inglaterra Francia Portugal etcétera Países Bajos no sólo aquí sino alrededor del mundo pues desde que invadieron hicieron genocidio violaciones masivas impusieron una cierta estructura del poder ¿no? y un modelo de estado nación occidental y eso es una colonialidad del poder porque impusieron una estructura muy específica que aún después de la entre muchas comillas independencia de los países de África de nuestro continente de la Vialala de Asia que fueron invadidos y colonizados sigue el mismo proceso de opresión porque lo hicieron de tal manera que se auto perpetua estos sistemas coloniales de opresión y jerarquiza las poblaciones basado en la clase en la raza en el género y en el grupo étnico y pues también tenemos capitalismo neocolonial que es un término que yo le estoy llamando así pero ya autores han analizado yo me baso mucho en los trabajos de Frantz Fanon un gran académico y activista de Martinica académico negro que que fue justamente fue psiquiatra ¿no? en un hospital de guerra en Argelia cuando el movimiento de liberación argelina estaba luchando por su independencia y él viendo los horrores de la guerra él dejó el hospital y se fue a luchar con el movimiento argelino de liberación entonces es muy interesante y yo todos estos procesos y lo que yo analizo que en Palestina es otro caso de capitalismo neocolonial porque son procesos que tienen esencia colonial que se sirven de diferentes dinámicas pero es el mismo objetivo e incluso los mismos razonamientos detrás para seguir favoreciendo a las élites capitalistas ¿no? y pues de nuevo no hay que perder de vista que aquí no es una guerra hay un grupo que estamos para los que no nos conozcan tenemos un comité mexical el comité mexical en solidaridad con Palestina hemos hecho ya varios eventos de protesta ayer justamente entregamos más de 200 firmas que hemos juntado por varias semanas en la delegación de la SRE para que el gobierno de México rompa relaciones con Israel y pues en un grupo ahí tenemos un grupo de Whatsapp entonces alguien puso que otra persona dijo no es que deberían usar este otro término que guerra así como suavizando lo que está pasando y yo dije a ver no güey o sea lo que está pasando es genocidio no puede decir que es guerra porque no es un estado contra un estado es un pueblo que ha sido destruido por decenas de años este contra un estado de los que tienen las fuerzas militares recursos y fuerzas nucleares más poderosas y con el beneplácito y el apoyo de billones de dólares recién aprobados hace semanas por el Congreso de Estados Unidos en cuanto a armas no entonces no esto no es una guerra no sabiecemos las cosas es un genocidio y es un desastre humanitario que pues aquí es cuando ves la verdadera cara de las élites no llámese Francia llámese Raeteon las empresas de armas llámese Starbucks que sus accionistas están beneficiando de este rollo llámese McDonald's todas estas empresas es lo que están haciendo no y tenemos que nombrarlo como se debe ¿por qué? porque si no la gente que no sabe va a decir ah esto es otra guerra de Oriente Medio y siempre se están peleando no es así y lo sabemos y hay que denunciarlo como se debe y exigir a nuestro gobierno en México que por lo menos rompa relaciones o sea no puede ser que México esté legitimando un estado que no es legítimo y que ni siquiera denuncie las acciones de genocidio que están pasando porque decir no pues que haya paz eso no es denunciar decir que haya paz es un discurso liberal muy a gusto que no denuncias nada las cosas como son y bueno aquí hay una imagen de las cifras es de las cifras más actualizadas que puede encontrar con información del Ministerio de Salud de Gaza de las personas la cantidad de personas asesinadas menores mujeres desaparecidas desaparecidos con lesiones graves y ahí falta el 1.5 millones de personas que han dejado sin hogar que les han destruido su casa actualmente en Gaza destruyeron todas las universidades no hay ni una sola destruyeron más del 60% de los hospitales de 39 que tenían quedan menos de creo que quedan ahorita 15 ya con lo de Alchifa que lo destruyeron básicamente quedan como 15 en fin o sea la vida de los que sobrevivan no va a ser vida si antes no lo era ahora menos y pues esto es un poco de lo que la carta que entregamos ayer en la delegación de la SRE donde exigimos por estas y muchas razones que México rompa relaciones con Israel y que denuncie el genocidio porque no es no más romper relaciones sino denunciar el genocidio y esto no dimos una plática en políticas hace poquito y una duda válida de estudiantes de licenciatura que quizá no entienden la dimensión de esto no pero que pasa si México hace esto va a tener repercusiones en Estados Unidos pues a ver Estados Unidos ya tiene el control total de la economía mexicana repercusiones que se quita las maquilas las maquilas son trabajos super explotación horribles donde no pagan impuestos o sea hay que ir más allá y pensar de manera radical porque ninguna liberación se logró pidiendo ni ninguna liberación se logró apelando al sentido humanitario las grandes potencias ¿por qué? porque no existe porque son sociópatas bueno y además de todo esto el Estado de Israel por si no lo saben protege y ha negado la extradición de criminales mexicanos como Tomás Cerón que fue uno de los responsables de Ayotzinapa y también de un violador y acosador sexual mexicano Andrés Römer que no lo han querido extraditar y estuvieron años negando la extradición de Camel Nassif fue un conocido criminal pederasta hasta que después de años ya se fue al Íbano y bueno pero en realidad Israel nunca lo extraditó muchos dicen no es que él ya no está ahí pues sí pero Israel no lo extraditó entonces no es sólo una cuestión del genocidio es también si eso no es suficiente para que el gobierno mexicano y la gente entienda bueno por lo menos es un Estado que protege a los criminales mexicanos bueno y ya ¿cuánto me queda? ah todavía me queda un tiempo bueno ya para ir cerrando como les digo tengo un amigo en la ciudad de Ramala en la parte de Cisjordania se llama Moaz Kadash él me mandó varias imágenes y me dijo oye porque le digo siempre ay estamos haciendo esto hace un mes más o menos soy uno de los co-directores del colectivo de Praxis de Colonial allá en la Universidad donde estudió el doctorado y organizamos un evento online en inglés sobre lo de Palestina y pues estuvo Adel y estuvo Moaz y entonces siempre le digo lo que estamos haciendo y me dijo oye en algún evento puedes poner estas imágenes para que la gente vea que no es algo lejano que no es algo abstracto porque mucha gente dice bueno pues a mí que no porque no tengo familia ya pero esto es para que vean que son personas y tenían una vida y estos son unas pocas de las de las historias de más de 15 mil personas que han asesinado el Estado de Israel niños niñas mujeres madres padres hijos ¿no? y pues indiscriminadamente violando todas las convenciones diplomáticas la convención de Ginebra la convención de Viena o sea se están pasando por el arco de triunfo todas las disque cosas que que a ningún otro país se lo permitirían o sea no fuera esto que les gusta a Irak porque ya ven que le pasó a Irak no fuera esto Siria porque ya ven que le pasó a Siria pero Israel intocable de hecho el congreso que les dije aprobó billones de dólares en apoyo en armas ayuda internacional ayuda internacional a un poder militar como Israel eso no es ayuda o ese hoy no ocupa ayuda de qué hablas bueno le aprobó billones de dólares y es la primera vez y al único país que Estados Unidos le aprobó expresa en el congreso y sin condiciones generalmente cuando Estados Unidos da dinero para armas a otros países a cual sea les dice tiene ciertas condiciones acá no le dijo órale toma voy a matar niños no hay pedo wey mátalos y es lo que están haciendo y en Estados Unidos el congreso solo 19 diputados de más de 500 votaron en contra de esto o sea la mayoría de los demócratas demócratas entre muchas comillas votaron a favor de esto incluso gente que se dice izquierda como Bernie Sanders ese wey neta que no no y él siempre que ha sido muy crítico de Israel pues está bien coludido y para que se den una idea entonces aquí hay unas historias de estas imágenes las hizo mi amigo Moab de la vida de estas personas estos son algunos de tantos decenas de miles que han asesinado son varios y varias historias les voy a dejar unos momentos para que lo puedan leer y y es es la verdad esto es de nuevo con el objetivo como dice Adel de humanizar de tratar de entender imagínense si fueran nuestros padres nuestros primos nuestros vecinos nuestros amigos Moab hace poquito puso en su historia en Instagram puso un un video que yo no sabía que lo estaba grabando de que estaban destruyendo una casa así el Estado de Israel llegó este con una de esas bolas de construcción no sé cómo se llaman la destruyó totalmente eran de tres pisos y le dije es ahí en Ramal y me dijo yo lo estoy grabando y le dije a la bestia estás bien y ella me dijo no afortunadamente mi familia todo bien pero pues aquí tengo mi casa viven todos mis primos y mis sobrinos y estaban super asustados y dijo mi vecino lo conocemos de toda la vida y el Estado de Israel lo acusó de poner propaganda pero jamás y le dijo tienes cuatro horas para dejar tu casa y le destruyó toda su casa de tres pisos donde su familia había vivido por cuatro generaciones entonces para que veamos un poquito de la dimensión de esta situación horrible que están viviendo y que pues es de nuevo el pueblo palestino es un pueblo que ha estado en esa tierra por miles de años luego se tratan de justificar los sionistas y aquí si quiero hacer una diferencia no todos los judíos son sionistas hay muchos judíos sobre todo en Estados Unidos que están manifestándose en contra de esto incluso los sobrevivientes del local dijeron yo yo jamás aprobaría esto y estoy totalmente porque eso es lo que nos hicieron los nazis es lo que está haciendo el Estado de Israel o sea los mismos judíos y es importante entender esto porque en Estados Unidos sobre todo cualquier cosa que dices contra el Estado de Israel te dicen es que eres antisemita y te criminalizan pero o sea hasta los mismos sionistas no creo que sean tontos yo creo que conscientemente lo hacen pero hay mucha gente que sí no piensa mucho y cree que todos los sionistas son judíos y viceversa y no es así estar en contra del sionismo es estar en contra del fascismo no del judaísmo en Palestina hay muchas personas que han asesinado que no son ni musulmanas son cristianas son católicas son de otras religiones y de nuevo hay muchos judíos y judías que están en contra de esto entonces es importante que el antisionismo no tiene nada que ver con el antisemitismo y cualquiera que te quiera decir que sí pues neta no tiene o es muy nefasto o neta no no le sube el oxígeno ¿verdad? bueno entonces esta situación pues es importante por eso hemos querido hacer este tipo de eventos para tratar de generar conciencia y justamente Lili no sé si traes la hoja de firmas ahorita van a pasar con una hoja de firmas por si quieren firmar para exigir que México rompa relaciones con Israel yo voy a seguir pero mientras para que vayan firmando porque esta es la forma que podemos desde aquí una de las formas que podemos hacer un cambio también les invito a al final pueden les puedo dar mis redes sociales para que me sigan y siempre pongo invitaciones a lo que estamos haciendo para que se unan porque si de algo sirve que pongan redes sociales pero si nomás ponen redes sociales el impacto es mínimo entonces no les pasa nada si les quitan una o dos horas de su tiempo para ir a una manifestación pública y estoy contento de ver aquí personas que les he visto en algunas manifestaciones pero les invito a que se unan porque porque en estas manifestaciones compartimos diferentes perspectivas hemos hecho cantos incluso Maya la esposa de Adel que se casaron en Palestina y la trajo y vive con él ella y compartió un pensamiento muy bonito muy fuerte en árabe entonces pues también por ese tipo de cosas es algo muy a mí me ha abierto los ojos mucho están en estas manifestaciones aunque desde hace más de 10 años yo soy totalmente apoyo el movimiento de liberación palestina y bueno eso es lo que les quería decir y pues es importante que sepamos que alrededor del mundo hoy justamente hoy es el día internacional de la solidaridad con el pueblo palestino alrededor del mundo el día de hoy se están haciendo varios eventos y mítines públicos en Londres en Washington etcétera y también en las últimas semanas en Washington hubo una manifestación muy poderosa de más de 300 mil personas que fueron reprimidas por la policía como siempre el estado imperialista capitalista represor de Estados Unidos con la violencia policial no de nada me sorprende a mí pero el mundo está viendo lo que es el imperialismo y el capitalismo neocolonial de Estados Unidos de las potencias europeas que se dicen civilizadas y que son todo menos eso bueno y pues ya cerrar con eso invitarles a que firmen invitarles a que se unan a este comité y pues agradecerles por escucharnos y pues no sé si quieras tú cerrar con otra cosa Adel me gustaría complementar lo que mencionaste tenemos que recordar que Israel posee más de 2 mil tanques de guerra 900 jets de combate mientras que lo que es Palestina no posee ni siquiera una milicia no está ni siquiera entre los 20 peores ejércitos del mundo mientras Israel está en el top de los 20 y correcto a eso no se le puede llamar una guerra como enfrentas una guerra con una población que no posee ni un arma prácticamente como dicen pelean con piedras y palos la mayoría y algo que no mencioné y creo que es muy importante se estima que cada 10 minutos un palestino está muriendo y dos están siendo heridos una cantidad inigualable también algo que muchos no lo pueden relacionar imagino que muchos de ustedes hoy se bañaron fueron al baño gozaron del agua ilimitada casi ya son más más afortunados que el 99% de la gente en Gaza que desde 50 días no ha tenido agua ni gas para cocinar ni combustibles para transportarse de un lado al otro hay que ponernos en su lugar se imaginan si el vecino tiene música es difícil dormir pero que tal si hay bomba tras bomba tras bomba todas las noches imposible dormir también si alguno de ustedes alguna vez se ha quemado imagino que es muy doloroso ahora imagínense con fósforo blanco que les quema los pulmones y les llega hasta el hueso y recuerden que los niños las madres están siendo atendidas sin anestesia se estima que 150 bebés nacen nuevos en Gaza 150 y recuerden que no hay agua no hay electricidad muchos de los doctores están operando con la luz del teléfono están en condiciones muy muy complicadas y es lo que quería mencionar y bueno sería todo por nuestra parte muchas gracias gracias abrimos un espacio para preguntas y comentarios solamente les pedimos que levanten la mano para acercarles el micrófono felicidades felicidades a los a los dos por bueno qué bueno que vinieron aquí y qué bueno que están hablando de esto que no mucha gente sabe los medios pues ya sabemos lo esconden gracias a un amigo que es de Egipto me recomendó a Al Jazeera y desde ahí estoy sabiendo pues la realidad y cuando yo supe lo de Palestina cuando hice mi maestría en Fullerton en el departamento de estudios chicanos y ahí fue cuando muchos carnales chicanos dijeron que la causa de Palestina somos carnales y ahí conocí mucha gente pues a mi compa egipcio entonces pues realmente miro mucho que tenemos mucho en común con la gente con la causa palestina Estados Unidos llegó y quitó California Texas Nuevo México lo mismo que pasó en Palestina entonces yo siempre miro cuando sí exactamente nos quitaron la mitad de nuestro territorio entonces yo cuando hablo de estudios chicanos digo aprendamos también de la causa palestina porque somos carnales de la causa y pues más que bueno que vinieron a hablar porque realmente sí sé que no estoy solo en esto entonces gracias gracias y se puede complementar sí de hecho los medios de comunicación sí están muy orientados hacia la publicidad de Israel siguen a Estados Unidos recomiendo que sigan por lo menos algún medio a Yacyr en español en inglés hay otros más que ahorita no me acuerdo pero sí siempre es bueno tener ambas historias para comprender lo que pasa también en Instagram pueden seguir hay en palestina hay de ojo en inglés se los recomiendo si usan Instagram y pues hay hay un un like de Facebook que se llama Comité México Palestina Corzopal que ahí ponen como que lo que se hace en México de movilizaciones nos han compartido lo que hemos hecho nosotros también y pues en la página de Facebook OPT Transición también ponemos varias cosas y también en el Instagram de Colonial Praxis todo pegado es el colectivo de Praxis de Colonial que soy uno de los cofundadores ahí también compartimos bastante de Palestina y pues invitarles a que se informen de medios alternativos porque lamentablemente los medios que se dicen plurales que son occidentales pues no o sea es totalmente propaganda actualmente sionista incluso es una sorpresa muy negativa aunque ni tan sorpresa que medios como DW de Alemania que según eran medio pues no o sea de plano es una burla RT pues a veces ponen cosas que no tienen mucho sentido pero al menos a veces sí ponen cosas que de lo que pasa en Palestina pero les recomiendo mejor a los que dijo Adel otra duda muchas gracias por compartir esta charla y tengo una pregunta respecto a las armas nucleares que tiene Israel ¿qué tipo de repercusiones pudiera haber ya que pues se puede observar que Irán en este caso pues ha estado pues apoyando y sobre todo estando al estando apoyando a lo que viene siendo muchos grupos árabes y pues se puede ver que el uso de armas nucleares pues cada vez es un poco más cercano pues y si existe esta escalada ¿qué tipo de acciones llevarían pues países en los cuales pues son aliados de este tipo de causa como por ejemplo Rusia o China pues ya que pues China pues he visto que pues ha tenido grandes relaciones con Palestina pues qué tipo de repercusiones pudiera haber pues si hay una escalada nuclear bueno la verdad es que China y Rusia en Palestina no van a hacer absolutamente nada como nunca lo han hecho ellos puro pico de pájaro en algón y China ni siquiera China ni siquiera se ha posicionado porque ellos les valen madres ellos quieren lo que les convenga económicamente Rusia no más dice y no hace porque pues ahorita con lo de Ucrania ellos siguen con su con su conflicto y con Ucrania ellos no se van a meter Irán pues sí a veces ha apoyado este creo que apoya Hamas pero nunca dudo mucho que vaya a haber una una que Irán entre directamente ni con su ejército ni con sus armas ni se diga nucleares Arabia Saudita Emiratos Kuwait Qatar son de esos este esos sí son bueno Irán también son regímenes bien autoritarios que dicen que están con los árabes pero no van a hacer nada ¿saben por qué? porque tienen muchísimas inversiones en Israel y tienen muchísimos lazos económicos y para ellos para las élites sean negros sean blancos sean árabes sean este musulmanes ellos son acá eso es lo que les importa y esa es la verdad y lo podemos ver que hace unas pocas semanas Israel en todo el territorio de Gaza empezó a disponibilizar licitaciones del gas y es cuando dices esto no es un conflicto religioso esto es por recursos y por poder como siempre lo ha sido y lo enmascaran los sionistas de que salgo por las religiones que es mi tierra santa ni es tu tierra santa ni es tierra tuya de ninguna manera y no no me vengas con tu justificación religiosa que es lo que hicieron en la invasión colonial no esto es por dinero y por poder y por eso dudo mucho que ninguno de los países árabes que tienen lana y un montón y tienen armas y tienen como vayan a hacer nada porque porque tienen muchos intereses económicos muchísimos en Israel y ellos no les conviene que haya que Israel caiga aunque saben que para sus hermanos árabes es lo que debe pasar así es la situación a mi análisis de los la posible escalada y las consecuencias lamentablemente al pueblo palestino el apoyo es nunca nunca han este nunca han cumplido sus promesas los países árabes que tanto dicen el único que más o menos es el Líbano que si estuvo atacando a Israel pero pues no va a meterse tampoco en camisa de once barras el Líbano porque ahí si también Israel ha estado atacando el Líbano últimamente yo vi que la rebeldía Houthi de Yemen que ellos si son muy aguerridos pero tienen muy pocos recursos iba hacia Palestina pero parece que no sé si los detuvieron o los barcos israelitas que hicieron entonces lamentablemente el pueblo palestino como siempre está prácticamente solo entonces lo que se puede hacer yo digo es presión internacional porque esto está violando de nuevo todas las convenciones todos los tratados todo es una cosa aberrante y que las potencias están no solo lavándose las manos sino están legitimando y dando lana a Israel es algo que yo creo que no se ha visto en mucho tiempo de lo horrible que es entonces yo creo que si llegar a pasar una escalada a los menos que nos va a afectar es a nosotros y lo que menos se va a ir es energía nuclear porque por todos los recursos geostratégicos de esas tierras porque ellos no van a hacer algo que destruya las posibilidades de hacer solicitaciones de hecho ya hay empresarios y Estados Unidos acaba de anunciar que tienen un plan para reconstruir Gaza ¿saben qué es reconstruir Gaza? jingarse todos los recursos como siempre hacen y privatizarlos y ahí están todas las empresas de armas y de recursos energéticos ahí ya están bien metidos es lo que puedo de mi parecer lo que está pasando sí otro punto importante es que hay que recordar que todos los reyes y líderes en el Medio Oriente fueron puestos por el Reino Unido Francia y lo que es Estados Unidos cuando uno de ellos no sigue su su agenda hay una revolución justo lo que pasó en Irak lo que pasó en el Líbano lo que pasó en Siria así que no más hablan pero dudo que haya acciones muy buena pregunta Buenas tardes ¿qué organizaciones son confiables para hacer donaciones? así como me imagino que tienen contactos allá que les pueden decir cuál es sí o si sí está llegando la ayuda o no bueno yo doné personalmente y compruebo que les llegó y que ellos están ahí en el campo la luna roja creciente no sé si sepan que en los países musulmanes no existe la cruz roja como tal pero su aliada es la luna roja creciente ¿por qué? porque la cruz es simbología cristiana y en los países musulmanes el símbolo es la luna creciente con una estrella en Palestina está la luna roja creciente que es la que junto con Médicos Sin Fronteras pero aún más la luna roja creciente es la que está ahí en el campo ustedes si buscan le ponen en Google Palestine Red Crescent Society ahí pueden encontrar la página como ahí hay bloqueo de internet también en las últimas semanas a veces tienen que cargarla mucho intentarle mucho pero pero si le llegan las donaciones tardan en llegar pero si llegan y pueden donar yo le doné desde lo más básico de 30 dólares se pueden donar pues digo Médicos Sin Fronteras también pero durante las últimas semanas tuvo que salir porque empezaron a matar a casi muchos médicos y enfermeras de ellos ahorita en el cese al fuego volvieron a entrar pero no sé si luego los van a volver a sacar hay otras organizaciones pero esas dos y sobre todo Palestine Red Crescent Society es la que yo puedo recomendar para donar y relacionado a eso les recomiendo que busquen en Google una entrevista que le hicieron una enfermera mexicana que estuvo atrapada en el genocidio ahí y la lograron el gobierno mexicano la logró rescatar hace como dos semanas y la entrevistaron ella era jefa de enfermeras para Médicos Sin Fronteras en un hospital no sé si era el Shifa y cuenta y ya no tiene ninguna alineación con ninguna ideología política ella cuenta lo que vivió y ella dice varias cosas que le recomiendo que busquen y dice algo que me marcó aquí no había nada de jamás jamás nunca estuvo ni había nada aquí o sea y vinieron a destruir el hospital de todos modos y ella dijo lo que está diciendo el Estado de Israel son mentiras y ella no tiene ninguna razón para decir eso porque es o sea ella lo dice por lo que vivió entonces esas organizaciones son las que puedo mencionar por el momento no tengo en mente alguna disculpa alguien más una muy conocida es Al Yacira Al Yacira y está tanto en inglés y en español es A-L-J-A-Z-E-E-R-A sí a Yacira búsquelo como Al Yacira en español y también informan bastante adelante muy bien bueno yo soy Liliana y formo parte del comité de solidaridad al pueblo palestino aquí en Mexicali en mi caso yo me uní porque bueno además de que tengo muchos años de activista la causa del pueblo palestino ha sido una causa histórica y también pues sumándonos a los comités en todos los países en todas las ciudades que se han formado y que bueno hoy el evento pues responde a una jornada internacional de apoyo y a veces nos preguntan bueno es de mi mamá familiares que pues que tenemos que hacer en el sentido de estamos muy lejos tú que puedes hacer desde aquí y creo que hacer este tipo de cosas como dar información poner el dedo en el renglón salir a la calle a lo mejor aquí en México los medios de comunicación están muy controlados aunque parezca que no simplemente con la declaración del presidente cuando dice nosotros somos neutrales y no vamos a hablar más del tema simplemente calla todo lo demás vemos las noticias televisivas oficiales y cuando mucho nada más destinan unas cuantas palabras abajo mientras está hablando el presentador principal o a veces nada más dicen ah sí hubo una tregua y el peso de las entrevistas se dan a los judíos y se sigue planteando en las noticias mexicanas que los judíos son fueron los son las víctimas inclusive medios que uno pues tradicionalmente tenía como referencia de más objetividad por ejemplo Aristegui que en mi caso yo lo escucho todas las mañanas ha dado un peso enorme a la cuestión este israelí donde las únicas voces que se escuchan son de los rehenes israelís que son liberados este por jamás y ya o sea y de repente dice sí y también pobres palestinos o sea ya es todo es todo lo que se dice entonces creo que que sumarse también al comité bueno en nuestro caso no somos la única organización ni en México ni a nivel internacional que está planteando el rompimiento de relaciones este con Israel tanto diplomáticas como comerciales ya ha habido desplegados de organizaciones en la ciudad de México pero somos la primera y única que está levantando firmas en nuestro caso la idea del levantamiento de firmas y bueno ya mencionó Fernando que ya entregamos las primeras 200 a lo mejor pues somos poquitos y no podemos hacer como la gran campaña masiva ya hicimos un change punto org también igual este se los compartimos para que también ustedes puedan ayudarnos con esa parte y la idea es seguir ¿por qué? pues porque a cada lugar que vamos hemos ido pues así como que a la China de uno para cinco mil o sea eventos así donde podemos agarrar a la gente que está esperando que está haciendo fila que puedes llegar que le puedes explicar mucha gente no sabe o sea porque no escucha noticias no lee periódicos y porque aparte se escucha poco mucha gente tiene lo único que les están diciendo en las iglesias ahorita nosotros hemos notado una radicalización la expresión del discurso anti-islamista anti-palestino en las iglesias bueno en la católica no me he metido porque tengo muchos años que no me he metido en la iglesia pero he escuchado de personas que son cristianos y que el discurso es el islam es el demonio y el pueblo elegido o sea esto está para ellos para algunas iglesias este cristianas este su interpretación es que esto está escrito en el apocalipsis y que es la avenida y que esto es la antesala de la avenida del cordero entonces esto creo que es algo que nos tendría que estar preocupando enormemente o sea no podemos permitir que este tipo de discursos fanáticos inclusive en nuestra ciudad que hay muchas religiones de este tipo que primero pues hacen que este tipo de genocidios de asesinatos pasen o en blanco o de plano sean vistos con buenos ojos o sea no podemos permitir que el genocidio el asesinato sea visto de esa manera y que creo que aunque seamos pocos pues tenemos que hacer ese pequeño granito de arena porque no podemos vivir en una sociedad así primeramente tanto desde mi perspectiva como alguien que vive en Mexicali y que se generen este tipo de discursos en mi ciudad en mi comunidad son terriblemente peligrosos no sólo por las personas de otra religión o de otro origen étnico sino también para los de otras ideologías políticas ya vienen las elecciones o inclusive cualquier divergencia de lo que ellos dicen que es lo natural lo no sé o sea desde los lectivos LGTBQ más las izquierdas políticas etcétera 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 entonces creo que sí es algo que tenemos que hacer no sólo por la cuestión palestina que es urgente sino también por nosotros por nuestra comunidad para que cada vez pues podamos construir una comunidad más abierta más democrática y bueno es por esa razón pues que yo los invito a sumarse al comité Lili muchas gracias por tu palabra y si es verdad tenemos que hacer algo y más surta que Netanyahu ya dijo públicamente en cuando se acabe la tregua van a seguir con el bombardeo y ahora dijo jamás no estaba en el norte ahora sigue bombardear el sur va a continuar no se va a detener exactamente no y hay gente que dice ay mira ahí está el cese al fuego no es de cuatro días y en cuanto acabe y de hecho durante el cese al fuego los soldados israelíes siguieron matando personas entonces esto va a seguir lamentablemente y hay que seguir nos movilizando y pues alzando la voz y seguir manifestándonos alguna otra pregunta salam aleikum salam salam no es también es una es una palabra ebria salam salom salam y de ahí viene salmo salam al está ahí salam waleikum y la respuesta es waleikum asalam salam waleikum waleikum asalam y entonces al alma alimento tenemos especialmente en esta parte de la tierra donde estamos tenemos una relación tan directa de alma con la gente de palestina con la gente con la gente toda la gente que habla árabe no somos medio árabes aquí en mexicali sin saber sin reconocerlo y por qué digo esto porque tenemos al pastor al menos hagamos por el pastor pero me gustaría si me permiten un verso hay un un verso que este verso fue escrito por o cantado por un cantante iraní en los 60 70 y hablaba de la imposición gringa de Estados Unidos con el dictador pero me parece exactamente lo que está pasando ahora y entonces dice deja que el olor deja que el olor de la buena harina sea mía deja que el olor de la buena harina sea mía y luego todas las tortillas que hago podrían ser tuyas podrían ser tuyas deja que el buen olor de la harina sea mía y todo lo que hago con la harina podrían ser tu yo tu yo deja que este pedacito del suelo sea mío y todo lo que le plantó ahí podría ser tú yo podría ser pero tú tú buscas quieres tú piensas en tus en el bosque de edificios y rascas cielos y yo busco un lugar y una cama para darte a ti hogar tú buscas un bosque de rascas cielos y edificios y yo busco un lugar y una cama para darte a ti un hogar y entonces hoy quienes están aquí y quienes no están aquí con ellos con ellas yo grito que deja que el olor de la buena harina la harina el taco la tortilla todo lo que no somos diferentes ¿cómo vamos a ser diferentes? estamos directamente conectados entonces deja que el olor el olor la fragrancia de la buena harina la buena tortilla sea nuestra y luego todas las tortillas todo el pan todo el ruti todo el chapati todo lo que hago podrían ser también nuestras deja que este pedacito de tierra también sea nuestra y el cielo también sea nuestro y de ahí entre la tierra y el cielo todo lo que haremos también sea nuestro gracias alafes muy bueno muchas gracias por tu ahorita que el compañero habla de la harina y de la tortilla les quería preguntar desde hace rato cuando se dan las donaciones en efectivo donde pueden ellos conseguir el alimento si están bombardeados si están como les llega como le hacemos ahí no hay como pasa cuando por ejemplo en Acapulco que estamos mandando alimentos que se hace ahí que podemos hacer en cuanto a las donaciones de la organización de la red creciente palestina que es a donde yo doné las donaciones para los hospitales o sea para evitar que se mueran lo que sé es que también en este cese al fuego tanto la red la luna creciente palestina médicos sin fronteras pusieron literal mesas y dieron un chorro de despensas mientras a la vez estaban curando a los enfermos mientras a la vez estaban evitando que se murieran todos los bebés prematuros o sea es algo imposible pero lo tratan de hacer pero en sí la donación para la red la luna creciente palestina es principalmente para los hospitales porque es lo único que puede prevenir que sigan matando a tantas personas después del cese al fuego cese al fuego no sé la verdad que va a pasar con la situación de ayuda humanitaria porque de nuevo lamentablemente Israel controla que entra y que sale nada más yo quería hacer la reflexión de cómo las movilizaciones pueden ayudar como alto al fuego que gracias a tanta movilización internacional se logró yo creo que si seguimos movilizándonos no comprando en las transnacionales se puede evitar ya no ir a la walmart ni al mcdonald's ni a todos esos centros que se nutren del dinero de las grandes mayorías que estamos enajenadas en productos gringos que a nivel internacional de hecho ahí hay una propuesta ustedes creo que ellos tienen página es una propuesta internacional que existe desde hace muchos años pero ahorita está como tomando más poder es DBS que significa Divest Boycott and Sanction o sea Divest es traducido como dejar de financiar boicot pues boicotear o sea lo que está diciendo aquí la persona que acaba de participar y sancionar eso también es una forma como más individual que yo creo que la urgencia de lo que está pasando hay que hacer todo a la vez hacer lo de BDS hacer las protestas firmar donar porque por donde todos podamos por todos los frentes porque la situación como les digo está o sea si yo viendo los videos que diario veo videos imágenes y eso es parte de mí para yo no deshumanizarme y aunque sufro muchísimo al verlo seguirlo viendo todos los días para decir no voy a claudicar y aunque la gente yo he estado recabando firmas y es bien desgastante bien triste ver que la gente dice no me interesa literal y yo me quedo así de wey como no te puede interesar que estén matando gente por los miles no todo eso como que me hace no claudicar pero yo creo que todas las cosas a la vez boicotear exigir al gobierno en mi caso en mi universidad en Estados Unidos la universidad de California invierte billones de dólares en fondos de inversión en muchas cosas entre ellos Blackwater una de las de mercenarios más fuertes y también a Raiteon que son las de armas y los alumnos le hemos estado exigiendo al cáncer que viene siendo como el rector y al presidente de la universidad que pues dejen de usar el dinero en eso porque eso es dinero de impuestos yo que no soy ciudadano me cobran impuestos y nadie me preguntó a mí si quería que mis impuestos se fueron para armas para matar niños o sea y es una cosa súper autoritaria y fascista eso lo que está haciendo Estados Unidos e incluso la universidad ha sancionado estudiantes palestinos y estudiantes que han protestado a favor de Palestina en Estados Unidos la situación de represión está muy fuerte entonces pues hay que movilizarnos todo lo que podamos es lo que yo yo puedo agregar efectivamente actualmente hay una crisis en Gaza la ONU mencionó que si los de Gaza no mueren por las bombas morirán por lo que sigue de hambruna infecciones falta de higiene así que toda la ayuda que uno pueda otorgarles es más que bienvenida recuerden son gente que no tiene agua potable ni comida ni casa ni casa si tremenda tremenda agradecemos a nuestros invitados así como a ustedes su apoyo y participación con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy muchas gracias y que tengan una excelente tarde gracias gracias Gracias.